Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo limpiar el hígado y los riñones de forma completamente natural con un simple pero muy efectivo remedio casero que también es muy eficaz para bajar la presión arterial y el colesterol, además de mejorar la vista y ofrecer muchos otros importantes beneficios para la salud. Se trata de un licuado preparado con zanahoria, apio y jugo de limón. En un momentito veremos cómo prepararlo y utilizarlo pero antes veamos los importantes beneficios que esta bebida nos ofrece. Número uno es muy efectiva para bajar la presión arterial, beneficio que entre otras cosas se atribuye por un lado a su contenido de potasio que se sabe contrarresta los efectos negativos de la sal y por el otro a las propiedades vasodilatadoras del apio y el jugo de limón que expanden las paredes de los vasos sanguíneos causando como resultado que la sangre fluya con más facilidad y menos presión. Número dos, limpia el hígado y los riñones. Entre otras cosas, estos importantes beneficios se atribuyen por un lado a la capacidad de compuestos en sus ingredientes para promover la producción de bilis y enzimas digestivas lo que a su vez facilita la eliminación de toxinas y ayuda a mantener al hígado limpio y saludable y por el otro a que compuestos ácidos encontrados en el limón ayudan a prevenir o disolver desechos acumulados en los riñones al tiempo que las propiedades diuréticas de diferentes compuestos encontrados en esta bebida aumentan la producción de orina lo que acelera la eliminación de esos desechos a través de la misión. Número tres, es de gran beneficio para la vista. El alto contenido de betacaroteno, vitaminas A y C y otros compuestos antioxidantes incluyendo luteína y ciaxantina encontrados en la combinación de sus ingredientes hacen que esta bebida sea de gran utilidad para fortalecer la salud de los ojos y ayudar a prevenir diferentes enfermedades oculares incluyendo la degeneración macular relacionada con la edad. Número cuatro, protege la salud del cerebro. Gracias a la capacidad de su contenido de vitamina A y compuestos antioxidantes que reducen el estrés oxidativo en el cerebro y a su contenido de luteolina que reduce la inflamación en esa parte del cuerpo. Esta bebida es de gran ayuda para proteger la salud cerebral, ayudar a mejorar las funciones cognitivas y reducir el riesgo de demencia y problemas de memoria relacionados con la edad. Número cinco, baja el colesterol malo, lo que se atribuye por un lado a su alto contenido de fibra que atrapa colesterol de los alimentos y lo saca del cuerpo a través de las heces antes que pase al torrente sanguíneo y por el otro a sus compuestos antioxidantes que ayudan a inhibir la oxidación del colesterol que ya se encuentre en la sangre, lo que a su vez ayuda a evitar que se adhiera a las paredes de las arterias y venas y sea procesado y expulsado a través de los desperdicios. Número seis, es beneficiosa para las personas con diabetes, no solamente por su contenido de fibra que se sabe ralentiza la velocidad con que el azúcar de los alimentos pasa del estómago al torrente sanguíneo, lo que ayuda a evitar picos muy altos de azúcar en la sangre después de las comidas, sino también porque compuestos encontrados en sus ingredientes ayudan a mejorar el funcionamiento de la insulina, además de que como ya sabemos contiene vitamina A, que según un estudio publicado por el instituto nacional de la salud es de gran beneficio para la salud del páncreas e incluso puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer en dicho órgano y contiene vitamina B6 cuya deficiencia puede conducir a la neuropatía diabética. Número siete, ayuda a bajar de peso, beneficio que se atribuye a que sus ingredientes no solamente son bajos en grasas y calorías, sino que también tienen un alto contenido de fibra que ayuda a mantenerse lleno por más tiempo y varios de sus compuestos tienen la capacidad de aumentar el metabolismo, lo que acelera la quema de calorías. Número ocho, fortalece al sistema de defensa del cuerpo. El alto contenido de vitamina C encontrado en esta bebida junto con sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes hacen que la misma sea muy eficaz para fortalecer al sistema inmunológico y ayudar al cuerpo tanto a prevenir como a combatir una amplia variedad de afecciones comunes incluyendo la gripe y resfriados. Y número nueve, fortalece la salud de la piel y ayuda a ralentizar las señales de envejecimiento al tiempo de darle una apariencia reluciente. Estos beneficios se atribuyen por un lado a su alto contenido de vitamina A y beta caroteno que ayudan a combatir la inflamación en la piel y por el otro a la capacidad de sus compuestos antioxidantes para combatir los radicales libres que tanto daño le pueden causar. Para este licuado vas a necesitar dos tallos de apio, una zanahoria y un limón ya sea verde o amarillo. Para prepararlo, lavas bien los ingredientes, cortas los tallos de apio, le remueves la piel a la zanahoria y la cortas en pedazos pequeños, echas esos ingredientes en una licuadora, le agregas el jugo del limón, le agregas agua al gusto y licuas hasta obtener una consistencia homogénea. Para mejores resultados, se sugiere beber este licuado en la mañana 15 o 20 minutos antes del desayuno o como sustituto del mismo. Para limpiar el hígado y los riñones, se sugiere beberlo todos los días durante tres semanas consecutivas. Para los demás beneficios, se sugiere beberlo durante al menos 30 días y de ahí en adelante durante el tiempo y la frecuencia que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.